El tema del portero, el tal Arrangel, que cosas buenas se han hablado. No voy a opinar del pasado, pero sí voy a opinar de este partido. Mucho tiene que aparecer el tala, aunque no toda la culpa es de él. Pero el primer gol parece que está jugando voleibol y ahí se la dejan amarillas entre él y un defensa. Y en el segundo, pues poco que hacer. Y le generó cinco, así de fácil. Cinco jugadas de gol generó Mazatlán entre el primero y el segundo gol. Estoy hablando de seis minutos, cinco de gol le generaron. Sí, yo concuerdo contigo con el tema del portero. Me parece que ha sido el talón de Aquiles de Chivas. Ha batallado mucho con encontrar un buen portero, un buen arquero. Y el tema del tal Arrangel, pues a mí no me gusta. Y me parece que debería de darle la oportunidad de la Liga MX a Wally. En el partido frente al Forge, en la CONCACAF, pues se le vio muy bien. Muy buenas intervenciones, buenas atajadas, buenos reflejos. Creo que debería de darle la oportunidad. O sea, para eso lo trajeron también. Entonces, pues lo mismo pasó en América, ¿no? Le perdió su oportunidad de Jiménez. Le dieron la oportunidad a Malagón. Y pues le gustó mucho más el portero Malagón a la actual técnica. El mejor portero de la Liga que a ti no te gusta. Para cerrar el tema de Guadalajara, no te gusta Malagón, el mejor portero de toda CONCACAF, no te gusta. Para cerrar el tema de Guadalajara y pasar al siguiente, les pregunto. Es mejor que Keylor Navas ahora. Les pregunto, Ernesto Arredondo, ¿es una ilusión lo de Guadalajara el paso que tenía o fue un mal partido ante Mazatlán? ¿Con qué te quedas? Me quedo con un mal partido, me quedo con un mal partido, he visto mejores cosas del Guadalajara. Ahora, con todo respeto, el mismo Fernando Gago se molesta en conferencia de prensa porque le hacen la pregunta de qué va a ser cuando se enfrente a equipos de mayor jerarquía. Caso Pumas, que es sublíder, caso Cruz Azul, caso América, caso Monterrey. Con todo respeto, es cierto. Hay que ganar los partidos, pero ¿a quién le has ganado? Entonces, me parece que Gago tiene que aprender de este empate-derrota, tiene que aprender de esto para empezar a cerrar mejor los partidos y ser más contundente. Si puedes meter tres, cuatro, cinco goles, órale, mételos porque no sabes cómo te va a llover al final de cada encuentro. La misma pregunta, Poncho. Sí, yo concuerdo con Netillo, le hemos visto mejores partidos al equipo de las Chivas, le hemos visto muchas mejores actuaciones en otros partidos. Es cierto, no ha jugado frente a equipos de mayor envergadura, pero van a venir más adelante los enfrentamientos frente a Pumas, Cruz Azul, los tres duelos frente a América en el mes de marzo. Y de ahí vamos a anotar realmente si hay buena mano de Fernando Gago o si simplemente es una ilusión lo que se está presentando en estos momentos. Yo no coincido con ustedes, sí me parece una ilusión de Guadalajara. Forza FC, Chivas, Chivas contra Mazatlán y hablo de todo el partido, no únicamente de los últimos minutos. Me parece que sí es una ilusión y cómo inflan al Guadalajara en lo que es este torneo. Creo que Chivas va a ir a liguilla, creo que Chivas va a clasificar, pero sí me parece que va a andar del quinto o sexto hacia abajo Guadalajara. Me gustaría que lo analizaras mejor y dieras una opinión mejor. No solamente porque le vas a la América, o sea, creo que sí lo dieron mejor. No, 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 aquí no, al del América no se ha hablado. No, no, no. Mira, a ver Ernesto, a ver Ernesto, no va a reconocer nunca y se queja de uno. De acuerdo. Y te salió porque hablaste maravillas del Mazatlán el pasado viernes, realmente sabiendo que Mazatlán... Yo no hablé maravillas. No era superior. En choque directo. No era superior, eh. Mazatlán no es superior. Mazatlán no es superior a Chivas. Para mí fue superior en este partido, eh. Pero no, pero no lo es. Y tú también lo reconociste. Pero no lo es. Tú también lo reconociste. Sí, pero no lo es. En este partido sí. En este partido sí. Pero cuando te pongas a analizar bien, ningún partido se parece a otro, Avizahí, tú sabes el nivel que tiene el Mazatlán y el que tiene el Guadalajara. Y dices que uno no reconoce y tú no reconoces en lo absoluto nada. Y te doy argumentos, y te doy argumentos. Cuando no es Wally, es el guacho, ahora el tal Arangel, para mí ninguno de los tres está a la altura. La defensa, el pollo briseño, que por cierto, Ernesto Redondo me pasaba el dato, si el gol de amarilla no cae, es una mano clara del pollo briseño dentro del área. ¿Cómo choca? Está bien, bueno, entonces, si vas a meterte en un penal sobre árbitro de ahí. ¿Cómo choca un defensor? Exactamente. ¿Cómo choca? Claro, Netillo, gracias. ¿Cómo choca un defensor con el tal Arangel para el primer gol? No generaba a Chivas. ¿Y por qué no hablas del penal que no le marcaron a Chivas? Si nos vamos a meter a terrenos árbitro de ahí. Y está bien, y me parece que era penal, pero creo que un equipo. Por eso mejor no hay que mencionarlo. Me parece que un equipo de la talla de Guadalajara no se puede escudar en un penal que era el 3 por 0 y decir, no gané el partido porque no me marcaron un penal. Más se deberían de preocupar por el cierre que tuvieron. Nadie habla de eso. Suspenden árbitros porque perjudican a la América. De acuerdo, de acuerdo. Mejor mira de arbitraje ni digas nada. No, no, es que no estoy hablando mal del arbitraje. Nada, porque sales perdiendo el 100% pierde. No estoy hablando mal del arbitraje. Para mí era penal. Para mí era penal. No, no, no. No, espérame. Para mí era penal. Jamás dije que no. Yo lo que digo, que Chivas no se puede excusar de un arbitraje. Entonces corrige. Menciona las dos cosas. Cuando enfrentas a Mazatlán, por el amor de Dios. Vamos con el que sí es grande en el fútbol mexicano. Y me refiero a las Águilas de la América. Que tiene al mejor portero de la liga. La mejor defensa de la liga, por cierto. Un gran mediocampo y una delantera espectacular. Perdió ante Pachuca. Sí, y perdió muy bien. Dos goles contra uno. A diferencia del Mazatlán. Yo vi un buen partido de fútbol. Con todo mérito gana el equipo de Pachuca. Y no hay nada que decir. Pachuca gana bien. Pachuca, por cierto. Cuando el árbitro pita al final del partido. Estaba como líder del torneo. Mientras que Guadalajara pierde con uno de los equipos más malitos de la liga. Así de sencillo. Y esa es la diferencia. Uno empata y el otro pierde. De acuerdo. Uno suma, el otro no. Uno empata y el otro pierde. La diferencia. La urgencia de decir que Chivas pierde. No, pobrecito. Primera derrota del torneo, por cierto. Vamos a hablar. Sí, Guadalajara también tiene una nada más. Vamos a hablar del tema de la América. Hay que meternos al tema de la América. Y yo he escuchado y también lo creo. Es que la América tiene mayor profundidad en su banca. Pero con todo respeto, sin Diego Valdés. Este América se está haciendo pedazos. Este América sin Diego Valdés no funciona. Este América con el holandés, ni sé cómo se llama. El tema intentó jugar. La verdad es que no terminó por general. No le funcionó al equipo de la América. El tema de zendejas tampoco le funcionó. Quiñones, la que tuvo, la metió. El cabecita, mal y de malas, fallando jugadas. Por algo se quiere ir a la MLS. Por algo se quiere ir. Sabe que ya no encuentra un lugar en el América porque no está teniendo el alto nivel que le están exigiendo en el América. Me parece que Brian Rodríguez lo está superando en esa misma posición. Lo está superando el mismo Brian Rodríguez. Pero me parece que la América, con todo respeto a la defensiva, dices que es la mejor defensa y porque son números. Y ahí están puestos los números. Pero en este partido no mostró la mejor defensiva. No la mostró ni Kevin Álvarez, ni el chicote Calderón por las bandas. Les entró todo, por todo. Le hicieron lo que hicieron por las bandas. Me parece que no presentó lo mejor el América en este partido. Y tienen que anotar muy bien. Yardinet tiene que anotar. Porque si en la media semana que va contra Mazatlán, Mazatlán va a hacer sus anotaciones y va motivado. Veremos si el Mazatlán también le puede hacer daño a la América. ¡Suscríbete al canal!